Bueno, la segunda característica de la arquitectura modernista es la imaginación contra la copia del pasado. Ya hemos dicho que los arquitectos a veces diseñaban por catálogo, catálogo de periodos del pasado, todo era como una especie de baile de máscara, se suele decir, de distintos estilos, hasta que empieza la inspiración o en la naturaleza o en lo imaginativo. Entonces, la imaginación contra la copia del pasado. Les pongo el ejemplo de Gaudí porque es un ejemplo muy representativo, que empieza siendo una iglesia que tiene muchos elementos del neogótico, como la Sagrada Familia de Barcelona, pero después tiene otras características que van más allá del neogótico. No es la Basílica de Luján o la Catedral de La Plata o la Catedral de Nueva York, de San Patricio, donde son ejemplos neogóticos que siguen fiel, son muy fieles al medioevo. Acá tenemos formas mucho más imaginativas, basadas en el esqueleto de seres vivos, o en tendones, o en músculos, no sabemos en qué, porque justamente está la imaginación inspirándose en la naturaleza. Y lo vamos a ver en otros ejemplos. Cuando vemos algunas marquesinas en accesos al metro de París, no sabemos si estas son alas de una mariposa, o son membranas de la pata de un ave, o son las alas de una libélula, que también está muy de moda, no sabemos. Pero sí sabemos que están inspiradas en formas orgánicas, y que es la imaginación lo que va a reemplazar a la copia, a la copia, hasta diríamos, mecánica del pasado. Fíjense el mapa de París con la gran expansión del metro. Muchas de estas estaciones están con esta estética basada en las formas orgánicas vegetales, ¿no es cierto? Decimos la imaginación, que también se va a inspirar en formas vegetales, en curvas. Hay un uso de hierro y del vidrio, que ya lo hablamos. Hierro y vidrio es de uso intensivo en esta época. Y también vamos a encontrar la curva como otro motivo, propio de los seres vivos es la curva. En el diseño de muebles también encontramos formas orgánicas, entrelazadas. Hay quienes encuentran un vínculo, no sé si ustedes se acuerdan, si no vayan al capítulo de Edad Media, a la escultura en relieve vikinga o celta, que también gustaba de las formas orgánicas, ¿se acuerdan? Formas geométricas. Tiene mucho que ver el Art Nouveau, especialmente las manifestaciones que se dieron en el norte de Europa. Después va a estar la Escuela de Glasgow y otros movimientos que no hay tiempo de desarrollar, que van a inspirarse también en estos motivos geométricos vegetales del arte celta o vikingo. Pero fíjense, recuerden de ir, cuando vayan a Barcelona, no irse de cabeza al Museo Picasso. Primero hay que ir al Museo Nacional de Arte Catalán, que ahí van a encontrar el museo más espectacular de Cataluña, donde hay salas inmensas con modernismo catalán, que es la versión del Art Nouveau en Cataluña. Bueno, entonces, formas orgánicas que tenemos en la rejería, en la madera, ¿no? Fíjense esta decoración del metro de París, que son formas vegetales. Acá atrás estoy viendo la cerámica, que también evolucionó mucho en esta época, la cerámica esmaltada o vidriada, la mayólica. Pero bueno, no lo quiero cargar, lo veo acá atrás y digo, fíjense estas guardas, qué interesante. Bueno, entonces, estamos diciendo que las formas orgánicas vegetales son otra de las características de la arquitectura modernista. Gracias por ver el video.